No sé cómo voy a vivir sin ti, fueron las palabras que Andrea Escalona ocupó para despedir a su mamá. Lamentablemente esas palabras se están volviendo literales con su trabajo en Televisa. Aquí en el Muro de la Fama te decimos todos los detalles del porqué. Andrea Escalona es la hija de Magda Rodríguez, la productora del programa Hoy, el principal de Televisa, el principal matutino. Y ahora al anunciar su partida el primero de noviembre, donde Magda perdió la vida a causa de un shock hipovolémico, pues hoy Andrea Escalona, su hija es la que está por ahí en la cuerda floja. Jackie ya no es como un talento que Televisa quiera mucho o tenga presente, sino que ella tenía dinero y trabajo gracias al apoyo de su mamá. Su mamá la sabía mover, la sabía meter por ahí en Televisa, pero hoy se ha quedado sin ese apoyo. Hoy ya no tiene como tal un trabajo seguro. Entonces literal está valiendo chetos por ahí en la televisora de San Ángel. Una parte, esta ya la sacaron del cuarentenorio cómico, porque ya no era temporal. Y bueno, ya ahorita que Magda no está con nosotros, le dijeron bye. Y por otra parte, ya la quieren sacar igual de la nómina de Televisa, lo cual es grave, porque Andrés Calona, ¿qué va a hacer? La verdad es que nadie espera perder a un ser querido tan pronto, pero Andrés Calona estoy segura que no pensaba perder. A su mamá tampoco así de la nada, en pleno auge, porque Magda Rodríguez estaba muy buen auge. Primero con hoy, luego le dieron el programa de Enamorándonos, luego Guerreros 2020, se iba a tener todavía mucho trabajo, porque al parecer estaba haciendo las cosas demasiado bien. Y Andrés Calona se quedó como en el aire, ni aquí, ni allá, no se sabe bien qué onda. Por supuesto que está súper triste por su mamá, pero debe estar todavía más triste por el hecho de el trabajo. Amigos, Televisa ya ha sido acusado muchas veces por parte de Kate del Castillo de ser una empresa que lo único que le importa es el dinero y tratar sus talentos como objetos. Una vez que el objeto se vuelve inútil, una vez que el objeto ya no sirve o no genera dinero, adiós, bye. No me importa cómo vas a sobrevivir, no me importa que tu mamá haya dejado un legado aquí en mi empresa, no me importa que tu mamá haya hecho cosas. Entonces tú vas pa' la calle, adiós, ya no me importa. Esto es no tratar a las personas como personas, según Kate del Castillo. Por otra parte, al final el trabajo lo construyó su mamá, ¿no? Obviamente como papás quieren dejarle a sus hijos cosas, obviamente pues es como, bueno, el trabajo de tu mamá lo vas a disfrutar tú o qué onda. Pero Andrés Calona va a tener que, ahora sí sacar su propio talento, si es que quiere destacar aquí. Ya no va a ser un, mi mami me compró esto, ¿no? Mi mami me compró ese programa, mi mami me consiguió ese trabajo. Va a tener que ser un adulto responsable y ahora ver por ella. Y si tiene que mejorar ya esa actuación o algún detalle y que se dedique a la producción también. Se puede meter a clases de producción y todo, o sea, que sea una fregona. Los contactos ya lo tiene. Su mami ya abrió camino, pero bueno, si ella decide que no puede hacer nada sin su mamá y quedarse así en la nada, pues ya será el cien de ella. Pero yo me pondría pilas, ¿no? O sea, es el momento de Andrés Calona de ponerse pilas y órale, esto no me van a, a mí no me van a venir a decir que solamente por mi mamá tenía trabajo, ¿no? O sea, pilas, órale aquí y allá y me muevo y busco, toca puertas y todo. Es momento de trabajar. Ahora sí, Andrés Calona, a trabajar. Lamentablemente, mamá ya no está. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.